Estoy entrenando con Karim, piernas. Está cargando mi peso y yo también estoy cargando su peso cuando hace glúteos. Bien, eso es. Baja un poquito más y yo te sigo, yo te sigo. Saca la mano, saca la mano. Solo quiero que hagas ocho nada más. Diez, diez, tú puedes diez. Eso es, perfecto. Vamos, 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 vamos. Eso es. Tres más, tres más. Tres más, vamos. Dos más. Acá. Vamos, 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 vamos. Vamos. Uno más, vamos. Vamos, 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 vamos. Bien hecho, ese. Guarda. Bien, voy a mover. Ya, está bien. Para mí, ahí. No quiero que saquen así la prensa, miren. Aquí, una pierna así. No, preferible que alguien vaya ahí arriba para que les asista, les ayude a sacar y usen las dos piernas a la vez. Está pesadita, ¿ah? Dios. Esa cariño fuerte es, caray. Sí. No.